Doble, papi, doble Hay dos, huevón, hay dos ¡Uy, hay dos, huevón! ¡Hay dos! En la parte derecha de abajo, guarda No hay tres a la cabañita Ya uno se va a acercar ahí, una que tiene varias minas Se va a acercar al fondo, Manuel Sal del ojo, sal del ojo, sal del ojo Enemigo derribado, queda uno Ya, papi ¿Dónde, ah? Acá arriba Derecha, derecha Hay uno que está escondido en el muro Hay uno que está escondido en el muro Uy, hijo de puta C4, papi, me mató Uy, es arriba, ya Se lo vio, se lo vio, papi ¡No me digas! ¡Causa! Te juro que mi pistola estaba doblada Estaba así para arriba Cuando disparé, puse ahí para arriba ¡Mierda! Mi pistola estaba doblada para arriba Te juro Paltita Paltita Sale el video, papi Yo dije Ya, ya A la mierda Favalló el revive Pero... Si separa a tus doce A tus doce lo matas, pene Me jura que me ha matado, blam BAM 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 Oye, ese es guachafo pegado no se a puta BAM